Hoy nos encontramos en la séptima edición del Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico organizado por Nestlé. Aquí, más información. Somos creadores del Cambio, es la temática de este evento internacional que tiene por objetivo impulsar a la juventud de México, Perú, Colombia y Chile. Entre los directivos y participantes del encuentro están Lorán Frex, el CEO de Nestlé para la Zona de las Américas, Fausto Costa, presidente de Nestlé México y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. El evento contará con conferencias, paneles, talleres y diversas actividades. Durará dos días, este jueves 20 de octubre y hasta el próximo viernes 21 de octubre.